para esta muy, muy especial celebración. No todos los días hay un año, un mes extraordinario de las misiones y no todos los días hay una indulgencia plenaria como la que se va a conceder al final de esta celebración. De manera que de una manera muy especial, con alegría especial, vivamos este momento de encuentro con Cristo, pero también de encuentro con nuestros hermanos, aún aquellos más lejanos que hay en el mundo entero y que necesitan nuestra oración. Así es, durante la Eucaristía de las 9 y media de la mañana de este domingo hubo una celebración especial. Esto con motivo de la celebración en América Latina del Año Extraordinario de la Misión y en el Mundo del Mes Extraordinario de la Misión. Excelentísimo Padre, en el contexto de este mes misionero extraordinario quisiéramos que por su mano estos niños que se han acercado a la obra de la Santa Infancia reciban la pañoleta verde, signo del trigo verde con el cual se comprometen a ser misioneros y más adelante a consagrarse en el servicio de la limosna, el sacrificio y la oración para evangelizar a aquellos niños que aún no conocen a Cristo. Se tenía la grata noticia por recibir también este día la indulgencia plenaria, como gracia especial a todo creyente que hiciera esta experiencia de fe. En el caso de la indulgencia, el Obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero explica. Una indulgencia es la remisión que Dios nos da de la culpa merecida por nuestros pecados. No es por nuestros pecados que nos son perdonados con el sacramento de la confesión. Yo me arrepiento de mi pecado, yo confieso mi pecado y el sacerdote me absuelve de mi pecado. Y estoy absuelto. ¿Qué es lo que queda? La culpa, es decir, la responsabilidad de aquello que yo hice. Dijo que se trata de la culpa de los pecados. Básicamente en eso consiste, en la remisión de la culpa merecida por nuestros pecados, la cual tenemos que reparar ya sea en esta tierra o en la otra. La culpa por nuestros pecados, ahí tiene que ser remitida, reparada, ya sea en esta tierra o en la otra. El 27 de octubre a las 4 de la tarde en la iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción de María en Boruca, habrá una peregrinación a dicha sed desde el Templo Católico de Térraba. ¿Por qué en Boruca? Porque fue la primera iglesia de esta diócesis. Entonces, en cierta forma, pues la primera parroquia, allá empezó la evangelización en esta diócesis. Hay que peregrinar desde Térraba. Siente que ir preparadito, verás, un poquito más de camino desde Térraba hasta Boruca. De esta manera, los generaleños se sumaron a esta celebración.